¿Qué pasaría en este preciso momento si se comenzara a mover el suelo? ¿Y qué pasaría si realmente no es nuestra imaginación, sino que es más bien un terremoto de 8 grados? ¿Qué pasaría luego de este gran terremoto? Yo no sé si realmente sea suerte o no, pero a mí me ha tocado vivir tres grandes terremotos en Latinoamérica, tanto en Chile como en el Ecuador. Y cada uno nutrió mi experiencia personal y también profesional. Cada una de estas experiencias fuertes me permitió observar mucho más allá de lo evidente. Cada ciudad me encontraba una fascinación por observar cada vez más al igual que un niño cuando observa algo nuevo y es como una esponja que está absorbiendo absolutamente todo. He podido ver desde la desesperanza hasta una lucha por mantenerse en vida. He podido ver cómo la gente se protege y busca proteger a las personas queridas. Y cada instante despertó mi fascinación de comprender mucho más allá de las personas que se manejan de manera colectiva y más en situaciones tan diversas como esta. Descubrí que las culturas poseen diferentes rasgos característicos, como por ejemplo lo que define el sociólogo Hofstede, de los cuales podemos desprender el nivel de individualismo en las sociedades. Acá, por ejemplo, hay una muestra con respecto a tres países que han vivido devastaciones tremendas, tanto Chile, Japón y el Ecuador. Como pueden observar en la primera columna a su lado derecho, ahí podrán ver cómo cada uno podría tal vez comportarse frente a una situación como esta. ¿Cómo se actúa frente a situaciones extremas en cada uno de estos rasgos distintivos de la sociedad? ¿Cuál actuaría más desde lo colectivo? ¿Cuál podríamos considerar que sea mejor con respecto al otro en su actuar? ¿Pero cómo podemos ver en este tipo de rasgos de la sociedad? ¿Cómo se ha formado o cuáles son esas creencias más profundas que lo distinguen? La respuesta es observando objetivamente los diferentes elementos del entorno. Es como observar desde cero. Es como borrar absolutamente todo y decir, desde aquí voy a observar y voy a darme cuenta realmente cuál es la esencia que se está viviendo. Al igual que un iceberg, observamos desde la punta, pero realmente hacia abajo hay mucha más información profunda que podemos observar en nuestro entorno. La metodología que nos permite distinguir los diferentes rasgos culturales es la metodología desarrollada por Hatch, que a través de una análisis antropológica podemos observar comportamientos, fragmentos de lenguaje, la arquitectura, todo aquello que es tangible. Luego de eso, a través de la gente podemos comprender su simbolismo, crucial para entender el significado de cada cosa. Como por ejemplo, por qué en la India las vacas andan sueltas. O incluso por qué se puede hasta venerar a una rata, que para nuestro lado occidental tal vez puede ser una locura. Como por ejemplo... Ok, perfecto. Los valores... Bueno, de esta forma podemos nosotros descubrir incluso que podemos observar a través de estos actos o comportamientos cuáles son los verdaderos valores que tiene la sociedad. Podemos observar, por ejemplo, que la vaca es sagrada y puede reflejar el valor de lo divino, la libertad. Esta imagen en particular marcó fuertemente mi vida. Esta imagen la saqué al día posterior del terremoto en el Ecuador. Ahí pueden ver a una chica que se llama Samantha, de tan solo 11 años. Ella estuvo junto conmigo trabajando durante 7 horas continuas para poder poner en cada funda negra, si realmente esa funda estaba dirigida para una mujer, un hombre, un niño, si eran zapatos, colchas u otro. Esa niña de tan solo 11 años estuvo trabajando fuertemente junto con otra chica conmigo para poder lograr que todo tenga un orden y pueda entregarse como donación a manta. Ambas lo que reflejaron fuertemente es ver cómo colectivamente en el Ecuador se podía conformar y demostrar sus verdaderos valores. Creo que antes, durante mis tres años viviendo en el Ecuador, porque soy chileno, si bien no se notó, es que la gente cuando se comporta de cierta manera demuestra claramente cuáles son sus valores. Y de esa manera yo pude descubrir que en el Ecuador sí se manejaba de manera mucho más colectiva y no individual. En el ámbito empresarial, como muchos podemos vivenciar en nuestro día a día cuando vamos a nuestro trabajo, cada elemento de las organizaciones nos da información crucial para poder entender a cada una de estas. cómo puede ser su fachada, cómo son sus murallas, si son sólidas o son transparentes. Cada uno de estos elementos nos puede reflejar los verdaderos valores de la organización. Muchas veces las empresas nos pueden decir que son empresas de alto liderazgo, trabajo en equipo, flexibilidad, palabras que suenan muy, muy bonitas. Pero realmente si observamos en esencia cómo es el comportamiento de sus líderes y la gente, podemos distinguir claramente cuáles son los reales valores. Muchas veces podemos observar que en las organizaciones buscamos una comunicación eficiente mucho mejor. En base a eso sucede que cambian, por ejemplo, las murallas sólidas por murallas absolutamente transparentes, como pueden ver en la imagen, en donde cada una de las personas se encuentran más en sinergia, supuestamente, y consideran que esa es la forma más eficiente o mejor para llevar adelante un trabajo. Desde mi experiencia, viendo justamente las diferentes organizaciones, hemos podido, he podido vivenciar que en las empresas que toman este tipo de modelos, lamentablemente pueden ocasionar factores absolutamente distintos porque no se basan en la cultura real de la organización. Este ejemplo, por ejemplo, si lo llevan a una organización tal vez latinoamericana, lo primero que van a sentir las personas que trabajan en la organización es que pierden absolutamente su libertad. No es que se quiera lograr una comunicación mucho más alta, sino que realmente pierden un factor importante o un valor importante como es la libertad. Entonces, no necesariamente lo que funcionó en una sociedad, en una empresa, frente a una catástrofe, podrá funcionar en otra. Lo que fue un modelo exitoso en una organización no necesariamente va a ser un modelo exitoso en la empresa. Lo importante es comprender la cultura desde la organización, sociedad o país, y realizar los cambios o planes de mejora en favor de su propio contexto. En tres países de la región que han vivido diferentes situaciones de cambios políticos, crisis económicas, catastróficas en términos ambientales, realicé estudios antropológicos de cultura en los cuales se evidenció claramente de que al momento de generar mayor congruencia con respecto a los valores en la organización, tuvieron mayor rentabilidad y éxito en las organizaciones. Aquí, un ejemplo de Chile, Perú y el Ecuador, en donde el incremento de congruencia aumentó y generó mayor éxito en la organización. Para ser eficientes en nuestro contexto, es fundamental descubrir la cultura real y distinguirla con la cultura que realmente se desea de las empresas o en los países o en las sociedades. Gestuinando desde los valores. ¿Por qué? Porque los valores son la esencia de la organización y que todos podemos compartir si lo trabajamos desde esa perspectiva. En Perú, un líder muy importante que logré reunirme, justamente para llevar adelante la charla, me dijo que si bien nosotros sabemos leer libros, ellos pueden saber leer las estrellas. Ambos tenemos pautas, e incluso esas pautas pueden determinar si está bien o no cierto comportamiento, tal vez en la organización, en la sociedad, etc. Pero ambos conocemos la realidad desde diferentes posiciones y conocimientos. Entonces, ¿cómo vamos a valorar o potenciar lo nuestro si no lo conocemos? ¿O pensar que lo de afuera puede ser incluso hasta mejor que lo propio? Conoce tus distintas opciones desde tu individualidad que puedes crear y valorar. No es transformar la esencia, sino construir junto con ella. Y les reitero la pregunta. ¿Qué pasaría si en este preciso momento se empezara a mover el suelo? Y no fuese simplemente la imaginación, sino que un terremoto de 8 grados. Realmente la respuesta sería que demostraríamos todos en conjuntos cómo serían los valores colectivos. Y demostraríamos nuestra esencia como sociedad. Soy Oscar Rodríguez, muchas gracias. Aplausos